Buenas tardes. El aeropuerto de Melilla podría ampliar su horario de apertura a partir de este próximo invierno. Las gestiones que se están realizando con AENA permitiría que el aeródromo melillense tenga un horario de 7 y cuarto de la mañana a 10 y cuarto de la noche. De esta forma, tanto en verano como en invierno, el aeropuerto pasará a estar abierto durante 15 horas al día, lo que también permitirá aumentar el número de vuelos con la ciudad. Este trabajo ya está avanzado y que la apertura en un horario mayor del aeropuerto de Melilla va a ser una realidad dentro de muy poco tiempo. Están ahora haciéndose los informes pertinentes para ver que contamos también con los recursos humanos, que no hay ningún problema con que esta medida se pueda llevar a cabo y que próximamente la ciudadanía melillense pueda contar con un horario de apertura del aeropuerto más amplio, especialmente en horario de invierno. Actualmente se están ultimando los informes para hacer realidad en unas semanas esta reivindicación histórica.